Funciona muy bien la verdad Y bueno amigos, miren, este es el tamaño de la colonia O sea, es que es demasiado A ellas les encanta estar así apretaditas Buenas amigos Hoy vamos a ver todas mis colonias grandes Va a ser una actualización de mis hormigas De mis colonias grandes Así que comencemos Por acá tengo todas mis hormigas Y en esta ocasión pues vamos a ver las colonias que están en los módulos Matrix Y en estos hormigueros vamos a verlas más detenidamente Y hablar un poquito de como ha sido el proceso De cuidado con estas colonias Porque tengo bastante que contarles Así que bueno, vamos a empezar con las ectatomas Miren esta plaga amigos Esta es la plaga que les digo de esos piojillos Así que tengan cuidado Esta es mi colonia más antigua de ectatoma ruido Ahí les acabo de poner un poquito de tenebrios Como pueden ver hay bastantes obreritas La colonia está súper bien Pero esta colonia tiene un problema Y es que está infestada de piojillos Si por ejemplo vemos por acá Muy detenidamente Podríamos ver por ahí animalitos que se mueven Vamos a ver cerca de la comida Ahí se ven Les voy a contar como ha sido mi experiencia Con estos animalitos Porque la verdad es que es un problema Con respecto a la colonia Pues la colonia afortunadamente No ha habido mucho problema Y podemos ver que tenemos larritas Por acá podemos ver bastantes pupas Así que la colonia está bien La otra vez la vimos Y pues es difícil ver a la reina Pero aquí podemos ver las larvas Que están gordas y jugosas O sea están como para agarrar una de esas Y hacer así Estos animalitos Los colémbolos O bueno yo no creo que sean colémbolos Porque es que hay varios tipos Yo veo que son como piojillos Esos animalitos son una especie de plaga Y pues si ayudan bastante Para limpiar las cajas de forrajeo Ayudan bastante para mantener la limpieza Pero si se salen de control Si crecen demasiado Si crecen exponencialmente Porque les recuerdo Que cuando tenemos un hormiguero Les estamos dando a las hormigas Un ámbito Un ambiente muy seguro Porque aquí no hay depredadores Y lo mismo pasa Para esos animalitos Yo les digo piojillos Vamos a decirle piojillos De aquí en adelante Como siempre hay comida Y siempre hay líquidos azucarados Pues ellos se reproducen Un montón Hasta que se convierten En un problema Si están controlados Pues sirven para limpiar Y para llevar un control De la colonia Para especies semiclaustrales Como esta No estoy muy seguro Pero parece que No son malos Para estas especies O sea para Las odontomachus Las hectatomas Para estas especies Que son semiclaustrales Algo tienen en los capullos Estas hormigas O algo tienen Que esos animales No se comen Sus huevos Y sus larvas Y sus pupas Entonces Pueden convivir Tranquilamente Y como pueden ver Esta colonia Está muy bien O sea pueden convivir Muy tranquilamente Y no hay problema Miren la cantidad De obreras Que hay Eso es un montón O sea También es muy difícil Limpiar En este tipo De hormigueros Que son como De tierra O de yeso Porque esos animalitos Primero que son difíciles De ver O sea para poderlos ver Tenemos que hacer Un zoom bastante grande Y estar muy atentos Y estar muy atentos ahí A ver si alcanzamos A ver alguno Porque son muy pequeñitos Son muy escurridizos Siempre cuando Retiro uno de los platos Pues ahí aparecen Mira ahí tenemos uno Mírenlo Mírenlo ahí como se esconde Mírenlo Eso ¿Ves? Es que hay muchísimos Entonces limpiar Es difícil Son tan pequeños Que pasan las rejillas Y pues ellos van A otras colonias Y ahí bueno Ya les vamos a contar Con las otras colonias Estoy viendo como hacer Si es posible sacarlas De este hormiguero Pero lo veo complicado Entonces No he querido Ponerlos en otro lado Porque es que Ponerlos en cuarentena Porque puede ser Que se me muera la colonia Está la fecha de captura Así que ya tiene Año y medio Prácticamente la colonia Como pueden ver Va súper bien Y aquí están todas Las obreritas La reina casi nunca La podemos ver Por acá tenemos Mi colonia De Dorimirme Insanos Que les puse Agüita con azúcar Y tenebrios Está bien Pero pues Tiene altos y bajos En esta colonia Las hormigas Viven poco Primero lo hacen rápido O sea en un mes Ya hay obreras Eso quiere decir Que también tienen Una vida bastante corta Desde que las pasé El hormiguero matriz No he tenido necesidad De hacerle alguna ampliación Porque se mueren mucho Las hormigas Y bueno También me mudé Entonces hasta ahorita Se está como recuperando Nuevamente Todas mis colonias Perdí varias colonias Por el tema del calor He limpiado Como pueden ver He intentado limpiar La caja de forrajeo Pero es difícil Porque estas hormigas Son pequeñas Se quedan pegadas En el algodón Tampoco Bueno miren Los tornillos estos Como están oxidados Tampoco ayuda mucho Es complicado Mantener limpia La caja de forrajeo Y estar revisando Todo el tiempo Con las hormigas Pequeñas Es difícil Con las hormigas Grandes Es un poquito Más fácil limpiar Más aún así Yo no sé a veces Como hacen algunas personas Porque tienen súper limpias Sus cajas de forrajeo Pero es que Con hormigas pequeñas Y ya van a ver Las crematogaster Las crematogaster Estarían una locura Miren esto amigos Todas las pupitas Las pusieron al final De los tubos de ensayo Ahí está la reina Esta colonia Tiene altos y bajos Porque como las hormigas Viven poco Pues ellas van muriendo Van cumpliendo Su ciclo Y pues no han tenido La oportunidad De desarrollarse bastante También es que Yo les he estado Controlando un poco El alimento Para que no crezcan tanto Entonces ellas van limitando También las puestas Así la reina No pone tantos huevos Y la colonia No se explota Porque después Mueren muchas Es complicado Por acá está El basurero de ellas Yo pienso Limpiar No sé Cuando ya esté Por lo menos Hasta la mitad Un poquito Como por acá No sé Algunas personas Me han dicho ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no limpias? Es que lo que no quisiera Es que si retira este tubo Empiecen a meter la basura En la caja de forrajeo Porque por más que se ve Así toda cochina Sigue siendo el basurero De ellas este Y si lo empiezan a hacer En la caja de forrajeo Va a ser peor Aquí tenemos algunas Haciendo trofalaxia Porque ya están volviendo De De haber tomado Agüita con azúcar Yo siempre recomiendo Esta especie Para iniciar Miren la reina Esta colonia Tiene conmigo un año También Ya casi va para un año O sea Es una colonia Bastante mayor Esta colonia No tiene los animalitos Porque como son Hormigas químicas Y son hormigas Más pequeñas Ellas si pueden Incluso yo creo Que los que intenten Entrarse los comen Entonces Por eso no tenemos Ese problema En esta colonia Por acá tenemos La colonia prime Una de mis más antiguas También Por acá está la fecha De captura En algún momento Dije que quería Que fuera la colonia De solenopsis Gemineta más grande De Colombia Pero pues el plan Se fue a la verge Porque murieron Pues con la mudanza Que cuando me mudé Pues sufrieron Las hormigas Casi se pierde La colonia Pero amigos Ya se está recuperando Miren como está creciendo Otra vez Ya tenemos soldados Nuevamente Bastantes cupitas La colonia Se está recuperando Un montón Esta colonia Incluso llegó a tener Princesas Yo vi princesas Por ahí Vamos a ver Si logramos Que se vuelva A llenar esto Porque es que En su momento Tenía cuatro módulos De estos llenos Y ya se me estaban Saliendo de control Finalmente Nunca desconecté Este módulo Y pues ellas Empezaron a poblarlo También Por acá tienen Otra parte Con prole Miren esto Como está Aquí está la reina Entonces Todo va súper bien Amigos La colonia Se está recuperando Como pueden ver Vamos a ver Este Cuánto Cuánto crece Yo creo que aquí Le queda por lo menos Todavía Para que llenen Estos dos módulos Como antes Por ahí unos Tres o cuatro meses Para que llenen Todo esto de prole Así que va súper bien Esto me gusta muchísimo Tenemos soldados En cualquier momento Van a aparecer Mega soldados Eso espero Y bueno Continuemos Por acá tenemos Mi colonia De crematogaster Ampla Son estas Crematogaster Negritas Y bueno amigos La caja de forrajeo Es Primero la colonia Está súper grande Bueno aquí están ellas Destorazando Y peleando Contra lo que queda De los tenebrios Que les di Y bueno Donde quiera que miremos Hay hormigas En la caja de forrajeo Entonces Eso significa Que si yo limpio Pues Las hormiguitas Se van a perder Y a mi no me gusta Entonces Simplemente Dejo el mugre Que vivan dentro Del mugre Lo siento Si prestan atención Aquí podemos ver Que no hay En la caja de forrajeo No vemos Esos animalitos Y esto es porque Estas hormigas Son químicas Lo mismo pasa Con la solenopsis Geminata También son más pequeñas Pueden ver más fácilmente Esos animales Y comérselos Pelear Erradicarlos Lo que sea El hecho es que Aquí no hay Bueno yo no veo No sé si alguno de ustedes Los alcanza a ver Pero yo no veo Me gusta mucho Cuando les pongo agua Con azúcar Y hacen el circulito Con hormiguitas Muertas Nadando Vamos a ver la colonia Porque esta colonia También tiene más de un año Conmigo Esta colonia Creció muchísimo Por acá tenemos Los módulos Matrix Y bueno La reina Tengo rato Sin verla Siempre Sería pura suerte Pero vean esto Amigos Como está Puros huevecitos Puras larvitas Puras pupitas La colonia va súper bien Va creciendo Estas hormigas Tienen una vida Corta también Entonces por eso El ciclo de vida Es así Acá tenemos Un montón Que están como Quietecitas Están como en estado De letargo Miren esto amigos Es que es Un montón de hormiguitas Un montón de prole Un montón de pupitas Ellas como que Hacen cámaras Dependiendo del tamaño Mira aquí es una cámara Donde están Todos los huevecitos Recién puestos Aquí hay otra cámara Donde están pupas Y larvitas Y por acá arriba Es como las que están Un poquito más desarrolladas Miren que están Un poquito ya A término Que ya casi se convierten En hormigas Como tal Aunque mira Que hay unas larvas Bastante gordas Y jugosas Pero bueno La colonia va súper bien Esta es otra colonia Que tiene más de un año Conmigo Crematogaster Ampla amigos La colonia va muy bien Módulo Matrix Pues tuve pequeñas fugas Por acá De hecho aquí Ojo Estas intentaron En su momento salir Y bueno Murió en el intento Porque si Fugas hubieron En su momento Incluso aquí Bueno La comida La cosa Igual ya Ya estoy esperando Que me llegue La cortadora De acrílico Para mejorar Todo esto Que ya se viene También Y bueno Con la tienda Por ahora Estos cortes Yo los he estado Haciendo a mano Así que ya Pronto van a ser Unos cortes Perfectos Y vamos a evitar Las fugas La caja de forrajeo Esta no es mía Pero pues También vamos a probar Las que yo estoy haciendo Así están las crematogaster Amigos Otra de mis colonias Más antigua Y bueno Continuemos Esta colonia Ya la enseñé En los shorts Pero aquí vamos a hablar Un poquito más de ella Este es mi primer Prototipo de reinero Y resultó ser El mejor El que yo menos Pensé que iba a funcionar Pues resultó ser El que mejor Funcionó para las colonias Yo lo hice Pensando en que Más adelante Le podía pegar Una de mis cajitas De forrajeo De doble tubo Esta colonia Aunque no parezca Esta es una colonia De Ectatoma Ruidum Como pueden ver Hay bastantes Obreritas Esta colonia Tiene ocho meses O sea Es un tiempo Bastante considerable Por acá tenemos A la reina Aquí hubo complicaciones Porque hace tiempo Cambié el recipiente De agua Compré estas botellitas Y bueno Tuve algunos Pequeños problemas De fuga Todavía tengo que mejorar Ese sistema de humedad Pero funciona en este momento Y pues la colonia Se inundó Casi se pierde Pero se recuperó Entonces por eso También eso afectó Un poquito el crecimiento De la colonia También las ectatomas Tardan cuatro meses Miren aquí tenemos La plaga Aquí como pueden ver Como es una cajita blanca Puedo ver Esos animalitos Y yo los voy quitando Los voy Literalmente Los voy mandando Al más allá Así que un momento Yo considero Que esta colonia Fácilmente puede durar Un año acá Hasta que estas obreras Hasta que haya muchas ya También ellas conviven Bien con estos animales Como les mencioné Con la otra colonia Así que no me preocupa Tanto que hayan De esos animalitos Por acá Esta pues tenía Esta mini cajita De forrajeo inicial Como pueden ver Los cortes Yo los hago a mano Entonces no son cortes Perfectos Por ahí se pueden meter Otras hormigas pequeñas La caja de forrajeo Doble tubo Que ahora mismo No tiene ampliaciones Ni nada Simplemente una cajita De forrajeo Y la zona de la reina Que bueno Estas hormigas Son todas puercas Incluso aquí Podemos ver el corte Que hice con la mano Que me caché Este va a ser el reinero Que va a estar en la tienda Este es el modelo Va a ser este Con algunas pequeñas mejoras En cuanto a ¡Hue madre! Estos animales son una plaga Unas pequeñas mejoras Sí Pero bueno Que sepan que este Va a ser el modelo Con este sistema de humedad Así Probablemente mejor un poco El sistema de humedad Y pues quería enseñarle Esta colonia Porque de hecho Aquí está la fecha de captura Miren 24 de octubre del 2023 Algunas las anoté Otras se me olvidó Pero bueno Otra de mis colonias Más antiguas Porque tiene 8 meses Y esta especie Que tarda bastante en crecer Las ectatomas Pueden durar hasta 3 meses En nacer O sea De pasar de etapa De huevo A hormiga Pueden tardar 3 meses Por acá tengo Mi colonia de Camponotus Sonatus Y como pueden ver amigos Han muerto varias hormigas Así que voy a tener Que hacer limpieza Acá un momento Esta creo que es La única de mis colonias Que no se está recuperando Siempre que las voy a alimentar Encuentro hormigas así Hace tiempo Retiré este tubo de ensayo El de abajo Porque estaba plagado De los animalitos estos De los piojillos Y pues la colonia Pues está como Un poco estancada La verdad Aquí tenemos a la reina Esta es la reina Que está también Como que no está Muy bien alimentada Como pueden ver Tiene el gaster Muy delgadito Y eso me preocupa Y pues revisando Pues no se ven No se ven animalitos De eso ya Si hay prole Un poquito de huevecillos Por acá podemos ver En la parte superior Y aquí bueno Aquí podemos ver Que tienen la prole En esta parte Pero se ve rara Se ve que no está sana Sí, mira Aquí podemos ver Que están Están como destrozados Como que no sé Como que incluso Me parece que Las mismas hormigas Se las están comiendo Es algo que no puedo controlar Igual yo voy cuidando La colonia Esta colonia Tenía una hermanita Que se la intercambie A un compañero El hobby Que él fue el que me hizo La caja de tortura 4000 Lo que pasa es que No la he podido Volver a montar Entonces La colonia De él También está así Entonces no sabemos Bien que es lo que Está pasando Como que las dos Tienen el mismo problema Y pues aquí podemos ver Que las pupas También tienen un color Extraño Entonces bueno Esta colonia Está enferma Ya no están plagadas De esos animalitos Porque hice la limpieza Aquí pues yo no he vuelto A ver Si hay Hay muy pocos Entonces Yo antes pensaba Que eran esos animales Pero estoy viendo Que son las mismas hormigas Que están Canibalizando La prole Aquí podemos ver eso Entonces si es eso Nada que hacer amigos Ahí si ya no puedo Interferir más Tuve que quitar Un módulo matrix Porque ya casi No tenían demasiado espacio Así que solamente Están así Y probablemente Voy a ir quitando Los corchos Pero bueno Así está la colonia Como saben Esto es parte del hobby No siempre todo sale bien No todas las colonias Se dan Incluso esta especie No es de acá De esta región de Colombia Así que eso también Puede afectar Porque estas son De Santa Marta El clima es muy distinto También La humedad Es muy distinta Aunque estas son Camponotus Y al principio Iban súper bien Pero bueno amigos Continuemos Esta no es una colonia Tan antigua Pero la verdad Que si está bastante grande Así que yo creo Que encajaría bien acá Ya la vimos En los shorts Del canal Pero bueno Aquí vamos a hablar Un poquito más De las Mesor Barbarus Que aquí está la reina No la quiero molestar mucho Simplemente la voy a enseñar Acá rápidamente Ya tenemos soldados La reina ya va A querer salir Ya va a querer Calma calma Por acá tenemos El depósito Yo les doy Semillas de chía Ahora mismo Les estoy dando Semillas de chía Yo creo que ya toca Ponerles otra semillita Distinta Pero con estas Se han mantenido bien Esta es la única especie A la que yo les estoy poniendo Agua así De esta forma Porque ellas tienen Agua en el algodón Pero les estoy poniendo Agua de esta forma Para que ellas puedan Hacer un poquito más fácil El pan de hormiga También les pongo Agua con azúcar Y tenebrios Y pues ya ellas Salen Incluso miren Ellas beben mucho así Les gusta bastante Bueno y quiero aprovechar Ya que estamos viendo Estas colonias Para dar una opinión Si quiero dar mi opinión Al respecto De tener una especie Que no es autóctona Porque he recibido Algunos comentarios Negativos Criticando El hecho de que yo tenga Una colonia de mesor barros Estando en Colombia Porque estas hormigas No son de acá No son autóctonas Y bueno Primero que todo Esto se hace con toda La responsabilidad No O sea esto es Yo estoy responsabilizándome De no liberar Estas hormigas Y si en el caso Que no las pueda cuidar Lamentablemente Tendría que sacrificarlas Porque No voy a soltar Una colonia De este tipo acá Que podría afectar Aunque probablemente No sean capaces De sobrevivir Pero si lo logran Podrían afectar El ecosistema Si se empiezan a reproducir Que también es difícil Porque es solo una colonia Pero uno no sabe ¿No? Uno no sabe Cómo se pueden comportar Las hormigas Cómo pueden llegar A evolucionar ¿Qué es el tema? Y a lo que yo quiero llegar Es que Pues yo soy creador De contenido Y a mi me gusta Traer variedad ¿Si? Y pues muchas personas Incluso no son conscientes De que en otros canales En la gran mayoría De canales De mi hermecología Muestran muchas especies De hormigas Que no son De sus países Especialmente Con creadores De España Que tienen muchas hormigas Asiáticas Muchas hormigas De Australia Muchas hormigas De Latinoamérica Esto es un canal Enfocado en esto En la mirmecología Y en mostrar experiencia Cuidando hormigas Y pues a mi Se me presentó La oportunidad De tener una colonia De estas Y pues quise aprovecharla Y pues aquí la tenemos La colonia Está creciendo Y como ya les comenté Con toda la responsabilidad Que conlleva ¿Si? Las famosas hormigas Tanque Que bueno Que no es que se llamen así Sino así les pusieron Esas no son españolas Amigos Investigan un poquito Pero bueno Mira aquí tenemos Esta hormiga Que se está ahogando Yo no lo hago Con la intención De dañar a nadie Lo que pasa es que Me choca un poco Porque yo leo Todos los comentarios Y respondo Todos los comentarios En el canal Y hay personas Que a veces tiran cosas Sin darse cuenta De cómo funciona Lo demás Y cómo es la realidad ¿Si? Lamentablemente En Latinoamérica Somos así Y cuando se ve En otro lado Que genial Tienes hormigas Cortadoras de hojas Pero cómo las obtuviste Y nadie se pregunta eso Entonces Aquí está Colonia de Mesor Bávaro Vamos a ver a la reina Va súper bien Todo súper bien Pronto Módulo Matrix Y bueno Yo creo que ya vamos Con la última colonia Y por acá tenemos La actual Prime Porque esta ahora Es mi colonia más grande Esta es la colonia Más monstruosa Que tengo en este momento De Camponotus Substitutus No les he dado A comer todavía Porque es que Nomás destapo Miren como se alborotan Vamos a Hasta para acá Ahí se empezaron Y se olieron locas Miren eso amigos Se desesperan Y bueno Voy a ponerles El líquido azucarado Y ahora vean esto Qué bonito amigos Miren la cantidad De hormiguitas Ellas se beben esto En un momentico Se lo beben súper rápido Les encanta A ellas les encanta Yo no he querido Ponerles un bebedero De líquido azucarado Porque es que Eso se solidifica Y se fermenta Y no quiero que la colonia Se me enferme Yo prefiero hacerlo así Incluso cuando les doy de comer Yo guardo un poco Y al día siguiente O ese mismo día más tarde Le vuelvo a poner en los platos Para que sigan bebiendo más Porque no me gusta No me gusta dejar así Tengo algunos días Sin limpiar Sin recoger Aquí esta colonia Yo si estoy recogiendo Con unas pinzitas Tratando de mantener La caja de forrajeo Lo más limpia posible Esta es una caja de forrajeo Mía Prototipo La verdad Que estaba funcionando Muy bien Entonces Esta va a ser probablemente La que esté también En la tienda Para que la vayan conociendo Antifugas Antiescapes Y antiinvasiones Con ventilación Por acá Después miraremos Los detalles De la caja de forrajeo Con el módulo matriz Y todo eso Voy a terminar De darle de comer Rellenar esta agua Y continuar Amigos Vean como ya se bebieron esto Probablemente ahora Cuando termine de grabar Ya tengo que volver a refiliar Para la próxima vez Que las alimente Hago limpieza A ellas les gusta Romper bastante Los tenebrios Miren como Dejan por allá Todos los cascarones rotos Son medio ociosas Así que yo también Se las dejo Para que se entretengan Para que hagan De la suya Esta colonia Brutal Funciona muy bien Funciona muy bien La verdad Y bueno amigos Este es el tamaño De la colonia O sea Que es demasiado A ellas les encanta Estar así apretaditas Miren ese soldado Por allá Vamos a ver Si alcanzamos a ver A la reina Ella a veces Se hace en las cámaras Exteriores Aquí está la colonia El montón de pupas De prole Un montón Amigos Que ya no caben O sea Pues si pueden ir Un poquito apretaditas Por acá hay unos tubos Que tienen espacio Así que por eso Todavía no les he hecho ampliación Y bueno Cuando yo vea Que ya no caben En la caja De forrajeo También pues ya También toca Toca mandarlas A un nuevo módulo Estos son los basureros Que ya están por la mitad Y la verdad Es que la colonia Va muy bien amigos La colonia No está infectada De nada No se afectó Por la mudanza Son muy resistentes Cuando la colonia crece Al principio La reina Es algo delicada Así se ven Los módulos Matrix Por dentro Que es que hay demasiadas hormigas Amigos Demasiadas Entonces por eso Se beben tan rápido El agua con azul Ahí está la reina Mirenla Ahí está la reina Básicamente Así es como se podrían ver Los hormigueros Que van a estar en la tienda ¿Sí? Y las cajas de forrajeo Están hechas Para poderlas ampliar Por cada uno De esos lados O sea Imagínense Tres módulos Por acá Por acá O sea Es como una torre ¿Sí? Que la verdad Que pienso Que va a quedar súper bien Falta probar Unas cositas Con la caja de forrajeo Va a tener mejoras también Y ya pronto Pronto estarás disponible Y bueno amigos Espero que este video Les haya gustado Aquí están todas mis colonias Así es como han avanzado Bueno Las colonias más antiguas Ya más adelante En los shorts Pues verán un poco De las colonias pequeñas Y bueno Los invito a que se suscriban Si es primera vez que estás por acá Muchísimas gracias por ver Y hasta la próxima Y escucharemos en la próxima